Encuentros deportivos realizados entre el equipo de Estrella Roja y Negra de Cúcuta y Alianza Petrolera Sub-17 termina en un avance para el equipo de la categoría Sub-17, sin embargo lo expresado por el entrenador es la falta de concentración en el que el rival no se hizo esperar para demostrar su compromiso en la cancha de juego, sin embargo por fortuna para los aurinegros no llegó a ninguna conclusión que perjudicara al equipo. Estuvimos muy claros y por ahí creo que el rival aprovechó en un par de situaciones que para fortuna nosotros no lograron concretar y a partir de ahí creo que empezamos a manejar los ritmos del partido y eso creo que fue importantísimo y haber hecho posiciones largas y nos permitió obviamente generar el desgaste en el equipo rival. Sí, el equipo, una de sus fortalezas seguramente es la fase defensiva, hoy contamos con jugadores en un gran momento individualmente y que colectivamente hacen obviamente que el bloque sea compacto. El equipo de la Sub-17 continúa su trabajo de avance y búsqueda del objetivo, sin embargo aunque el equipo rival no logra apuntar hacia un gol, eso también le es negado a la máquina amarilla. Sí, gracias a Dios se pudo concretar el objetivo que era pasar a la cuarta ronda, ahora seguir trabajando con humildad y sacrificio para poder afrontar el próximo partido que se nos viene. Trabajo fuerte toda la semana con el profe y con los compañeros, creo que entrenamos muy bien, vinimos proyectando ese partido desde hace rato y nada, se dio de la mejor manera y gracias a Dios por eso. Durante la semana nos trabajamos muy bien para esto, sabíamos que hacen un rival muy duro y gracias a Dios llegamos a la victoria acá y allá. Jugadores manifestaron el entusiasmo por su avance, sin embargo no bajan la guardia ni su compromiso por el equipo, la clave para ellos es entrenar y tener claras las fichas del juego que se deben manejar dentro de la cancha y así encontrar lo que se quiere y se busca.